Cuentan los abuelos que en estas mismas tierras de Amatitán se descubrió lo que hoy es nuestro tequila. Muchos años antes de la llegada de los españoles, unos hombres andaban por estos campos cuando una tormenta los sorprendió. Se refugiaron en una cueva mientras pasaba el vendaval, no les preocupaba tanto la lluvia. Son los rayos lo peligroso en una tormenta a campo abierto, y pasó que uno de los rayos cayó sobre un enorme agave y lo quemó por horas. Los hombres observaron desde la cueva, decidieron pasar la noche ahí, no había nada más que hacer. A la mañana siguiente despertaron con un aroma que perfumaba el aire, algo dulce y exquisito flotaba en el ambiente. El agave, cocido con el fuego, los hombres caminaron hasta el humeante agave, tomaron un poco y lo probaron. Se miraron unos a otros sonriendo, sorprendidos y contentos por el sabor y el aroma delicioso. Tomaron lo que pudieron de aquella planta y marcharon a casa. Uno de ellos extrajo el jugo del agave para beberlo, pero no lo tomó todo. Al día siguiente, cuando quiso beber más de aquel jugo, notó que había espuma en él, la retiró y lo bebió. Poco a poco sintió un cambio placentero en su personalidad. El líquido después de espumar, generaba un estado de alegría y exaltaba sentimientos y emociones. Compartió la bebida con sus compañeros y todos estuvieron de acuerdo en que estaban tomando un auténtico regalo de los dioses. Ver este campo siempre me recuerda a lo afortunada que es la Hacienda San José del Refugio, casa del mejor tequila del mundo. Una herradura, símbolo de buena suerte, igualita a la que encontró en este mismo campo Aurelio López y que utilizó como símbolo de buen augurio y para nombrar a su exquisito tequila, el Tequila Herradura. Voy a guardar esta herradura para mi casa, es bueno tener algo de suerte extra. Este pozo es como muchos de los que hay en estas tierras, no lo digo por el agua, lo digo por los túneles que corren bajo la tierra. Ay Aurelio, cuando te persiguieron durante la cristiada, tomaste uno de esos túneles, tenías que hacerlo si no querías morir, tal vez no tenías necesidad de ello, pero tú, siempre cuidando al prójimo, poniendo tu cabeza en juego para defender tus creencias firmes y altruistas. Seguro aprendiste eso del padre católico que te crió. En fin, lo que hiciste fue bueno Aurelio, fuiste un gran hombre, solo Dios sabe lo que fue de ti, una vez que desapareciste en la oscuridad del túnel. Estas tierras son añejas y sabias, guardan memoria de todo lo que ha pasado aquí, basta escuchar con atención para oír la historia que cuentan. El viento y el cielo son un libro abierto en el que se pueden ver imágenes de ayer. Ahí va el chino Cardona, bueno, su fantasma, siempre bien ataviado con sus mejores ropas. Y sus perseguidores siempre confundidos, nunca supieron que el chino erraba sus caballos con las herraduras hacia atrás para despistarlos. Ahora que me acuerdo, el chino Cardona robaba mucho oro, decían que era muy rico y que escondía sus tesoros en los túneles de la región. Hasta estos días viene gente a buscarlos, pero no han encontrado nada que yo sepa. Tal vez le tienen miedo al dragón que duerme en los túneles de Amatitán. Es una leyenda de hace muchos años, quién sabe, a lo mejor es cierta. A veces todavía se ven las bocanadas de humo que salen debajo de la tierra. La hacienda San José del Refugio es fiel testigo de todo lo que ha pasado en esta tierra. Siempre ha estado de pie, fuerte y trabajando duro. Es el centro de donde parte todo, la suerte, la historia y el legado de su mejor regalo al mundo. El único tequila, el tequila herradura.